¿Qué es Guillermo Amaral? ¿Qué es Guillermo Amaral? ¿Qué es Guillermo Amaral? No, ok. Voy a volver a empezar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Amaral y voy a hablarles de mi plática que se llama Contribuir a una comunidad mundial. Antes de empezar, les advierto, mi español castellano no es totalmente bueno. Ya se han dado cuenta unos. Espero intentar hacerlo mejor sin aventar unas palabras acá un poco extrañas. Lo pueden ver, soy parte del proyecto KDE. Igual soy parte del proyecto PCBSD. Mi correo de PCBSD no está ahí porque no quería poner los correos, se me hizo un poquito exagerado. Pero si me quisieran enviar correos a PCBSD, es Guillermo arroba PCBSD.org. Y para los que tengan celular pueden ir agregándome a Twitter. O identica. ¿Alguien de aquí usa identica? Pura gente que usa KDE usa identica, ¿verdad? El resto es Gnome. Y les quiero decir, es mi primera plática que he hecho. No sé si... Bueno, es la primera vez que hablo en frente de gente. No he hecho esto ninguna vez. Y no creo... Hay alguien que sí sabe que estoy mintiendo. Por ahí atrás está escondiendo los cuernitos, los puedo ver. Estas son las reglas del juego. Las reglas de esta presentación. No miren la última hasta el final. Cuando miren la palabra reír, deben reírse. Un ejemplo de cómo es esa reacción. Más fuerte porque están grabando. Se tiene que ver como que hay gente aquí. Más, más, más. Échale, échale. Fuerte, sí. El señor se ganó unos cuernos. Lo vi con emoción. La última va a estar mejor. Es así. Perfecto. Ya se dieron cuenta. Eso va a pasar cuando mencione Gnome. No les quiero dar ideas. Aplausos. Es así. Más fuerte. Una vez más. Una vez más. Y la mágica orgía. No les voy a dar otro ejemplo más que este, porque creo que hay niños viendo, probablemente, el stream. Pueden ver mi foto acá arriba. No sé si la acaban de ver. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Guillermo Ambral. Soy ingeniero en software. Programo para una empresa muy conocida. Pero les voy a dar una historia mía. Ese soy yo de chico. Se pueden dar cuenta. No sé si alguien de aquí haya oído mis podcasts alguna vez. Ok, uno. Les voy a dar el link al rato, entonces. Lo malo es que está en puro inglés la mayor parte de los podcasts que hago. Trabajo para una empresa K-DAB. Es una empresa de Qt. Hace desarrollo de Qt. Qt es lo que utilizamos en Qt para hacer programación y todas las cosas. La base. Creo que hubo una plática de Qt antes. No les voy a repetir todo eso, pero si quieren saber es Qt. Esta empresa hace puro de ese desarrollo. Trabajo yo para ellos. Incluso les digo esto porque me dieron el honor de poder venir para acá. La empresa me dio permiso y normalmente no me dejan escaparme. Pero, ¿qué les puedo decir? La mayor parte de todos los desarrolladores buenos en Qt, énfasis en buenos. Trabajamos. No voy a reír. A alguien le voy a dar cuernos a él. Nosotros trabajamos para esta empresa. Incluso de ahí me agarraron. Y de ahí viene la idea de que quiero que contribuyan a algo como Qt. Es el proyecto con el que trabajo la mayor parte de mi tiempo. Me pagan para trabajar con él. Y cuando no me pagan, de todas maneras trabajo ahí. Y el segundo proyecto, el que ayudo es PCBSD, porque también es una empresa que ayuda mucho a KDE. Y tiene mi segundo amor, que es FreeBSD. Si a alguien le interesaría probarlo, tengo discos. Y si no les interesa probarlo de todas maneras, le voy a dar un disco para que lo intenten. Porque me da miedo que no sea puro Linux aquí. O sea, no sé exactamente qué es lo que está pasando. Y ahora vamos a irnos a la pregunta que todos tienen en mente ahorita, fuera de decir por qué no se está hablando de él y demás. ¿Cómo podemos formar parte de una comunidad como KDE? El ejemplo va a ser KDE. Ahora ya viene el tiempo de mi story, de qué es como yo entré a lo de KDE. Gracias, gracias. No se preocupen. Ahí viene. No sé. Estaban parejones. Ya vieron. No siempre he sido este hombre que mira en la pantalla. O sea, antes empecé, como vieron la foto anterior. O sea, muy chico, muy pequeño. Tuve un tiempo de trabajar como un bounty hunter en los 98, 99. Y no como el tipo dog, así que vaya, agarra gente y la mete al bote o algo así, ¿no? Yo trabajaba como bounty hunter que es, nos ponen algún tipo de task para arreglar algún proyecto en KDE, en FreeBSD, algún driver, alguna cosa. Nos pagan dinero por hacerlo. Y de ahí nos desaparecemos. Normalmente sigo haciendo eso cuando tengo muchas deudas o algo que tengo que hacer. Lo sigo haciendo. Pero normalmente ya casi no lo hago porque eso casi siempre incluye que no vaya a poder yo contribuir de una manera al proyecto. Normalmente las empresas estas no quieren ese código que se escape de dentro de su cunita o su mundo, ¿no? Yo sé. Muchas veces intenté empujarlo. Incluso la mayor parte de las cosas que pude primero meter a lo que sería KDE y FreeBSD era, ¿cómo lo podemos poner? Parches muy pequeños. Cosas como el menú que no sabría bien o algo en el copet que no quería conectarse a Yahoo. Son cosas muy pequeñas que para mucha gente sí les ayudaría. Pero no podía poner mi nombre en los commits. Por lo mismo de que iban al nombre de esta empresa. Y no me daba mucho incentivo a mí querer contribuir a la comunidad de KDE. Fuera de que no me iban a conocer de todas maneras. Lo que hacía era algo muy pequeño. No sentía que podía yo merecer estar ahí. Más porque conocía a mucha de esta gente. Y me sentía como que no. Y fuera de eso me consideraba yo lo que sería un lone ranger. Como la mayor parte de los programadores cuando empiezan quieren hacer todo ellos. No quieren que nadie más les ayude. Y cualquier cosa que haga otra persona siempre está mal. No sé cuántos de aquí son programadores. ¿Han sentido eso alguna vez? Claro. Otra distracción mía durante ese tiempo eran las muchachas. No tenía suficiente tiempo para... Ahí está el muchacho. Ok. Dale unos cuerdos. ¿Tienes unos ahí? Avientale unos. No sé. Tenía mucha, mucha distracción durante ese tiempo cuando estaba un poco más joven. Ahorita ya estoy viejito. Tengo 27 años. Pero en ese tiempo me la pasaba tratando de buscar un poco más distracciones de los que... Ok. A ti te voy a dar cuernos al rato. Vienes. Estás muy lejos. No voy a llegar hasta allá. Soy programador. No puedo aventar. Después de un rato. Y eso es la... Después de la primera vez que me fui a uno de los eventos de KDE. Me di cuenta que también habían muchachas adentro de KDE. Un buen ejemplo. Una brasileña y una de Slovenia. Slovenian. ¿Cómo se dice en español? Slovenia. Ok. Latine. Wow. Y claro, me integré muy rápidamente. Me pueden ver. Incluso KDE es muy serio. Eso que están viendo atrás es el trabajo que se hace cada vez que vamos a alguna reunión. Mayor parte es bailar. Pero ya yéndonos un poquito más en serio. Esto que están viendo aquí es un ejemplo de una comunidad. En este caso la de KDE, la que yo conozco. Se van a dar cuenta si buscan en estas fotos. Nunca me van a ver ahí porque normalmente en los días anteriores yo estoy en estas fiestas. Y no desperto hasta el día siguiente de cuando toman la foto. Pero normalmente me ponen o alguien me levanta una cosita diciendo que por ahí estoy. Incluso si la buscan en las fotos se van a encontrar una cosita con mi nombre. Porque igual me desaparezco. La comunidad es grande. En KDE somos fácil unos dos mil a tres mil desarrolladores, contribuidores de diferentes cosas. Incluso la manera de invitarlos a esto sería que sepan que no nomás ocupan ser programadores. No ocupan nomás ser ningún tipo de desarrollo. Pero ocupamos gente que haga diseño gráfico. Ocupamos gente que traduzca al español. Incluso nuestro proyecto ahorita no tiene la lengua en español mexicano. Tiene puro español de España. Ya han habido intentos de hacer español mexicano. Pero mi español mexicano no es muy bueno. Y no quisiera manchar el nombre de México haciéndolo yo solo. Pero si van a haber oportunidades para más gente. Y al final les voy a hablar más de eso. Por ahí se pueden dar cuenta de toda la gente que se presenta a eso. Y esto es un cachito de los badges del último evento que fuimos. Aquí van a ver que la comunidad es muy variable. En este caso ven a mis amigos de España. Ya hay una comunidad en español en KDE. No había cuando yo entré. Había muy poco, unas dos personas. Incluso ahí mira uno, el primerito. Era uno de los primeros que estaba dentro del proyecto que hablaba español. Y creo que ese sigue siendo el límite más grande para que entre nueva gente. ¿Cuánta gente aquí puede hablar inglés? Lo puede leer y entender bien y todo. Vi manos que bajaron así. Pobrecito. Al rato vas por unos cuantos. No quería que la gente sepa. En estos eventos, claro. Incluso le estoy dando los puntos de por qué yo quise entrar a esta comunidad. Es muy serio el trabajo. Se pueden dar cuenta en la foto de aquí. Van a ver gente programando. Alguien tomando cervezas y los demás estamos jugando Guitar Hero. Porque no hay otra más. Igual las fiestas que son muy grandes dentro de los eventos. Sé que estas cosas lo van a ir atrayendo más a los muchachos. Supongo que muchos de ustedes siguen en la universidad. O acaban de salir o van a estudiar o algo así más. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien diga que sí para no sentirme mal, por lo menos? Sí. Ok, gracias. Sí, pues claro. Sé que las fiestas de los muchachos sí se los van a ir invitando. No sé. Esto pasa después de unas cuantas horas. Incluso están viendo lo detrás de mis lentes. Por lo menos así. Este es el Drunkovision, que le llamo. Hay mucha gente de diferentes lados. En este caso ven a un amigo mío portugués que es diseñador. Y les voy a invitar a que vayan formando parte de algún proyecto como este. En este caso, KD para mí es algo muy importante porque tengo una familia muy grande ya. Hay gente que conozco en México también, que ya empezaron a formar parte de KD. En México incluso, ahí miro unos cuantos. Hola, hola. No volteen las cámaras, no son tan importantes. Ese no dice bollar. Que haga ruido. Bueno, a ver. Pero también tenemos, ahora sí les digo, la plática normal se encarga de KD. Somos amigos con los de Genome. Realmente la mayor parte del tiempo piensan que no, nos odiamos o algo. Hace dos años en Gran Canaria se hizo el Desktop Summit. Va a ser el siguiente año en Berlín. Y ahora sí quisiera tratar de ver cuánta gente de aquí estuviera dispuesta para contribuir o en KD o en Genome para presentarse ahí. Normalmente miro muy poca gente de México. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Levanten la mano de todas maneras aunque no quieran ir. Es Berlín. ¿Quién no quiere ir a Berlín? Vamos. Muy bien. Muy bien. Ahora, nosotros sí formamos parte de un proyecto mundial. Y en este caso lo quisiera explicar. Ustedes probablemente están acostumbrados a ver un proyecto, como en el caso de los muchachos de aquí de Blender, como algo que quieren tener una familia chica, quieren conocerlos, quieren verlos cada vez que puedan y así. O sea, quieren estar en una comunidad menor o sí quieren tratar de salir a una comunidad ya mundial. Algo que digan, tenemos que hablar con gente de Alemania, con gente de Portugal, con gente de Japón, con gente de México en este caso. Realmente somos como tres en KD y uno de ellos soy yo y los otros dos no sé qué les pasó. Pero sí, supongo que quisieran ver por algo están aquí en esta plática, ¿verdad? Lo aventé ahí y eso no era todo para aplausos, pero lo aventé para ver si están poniendo atención. Ahora, toda esta gente que ven aquí, incluso este es en el desktop summit, todos estos son pura gente de KDE. Cada uno ayuda en diferentes maneras al proyecto, como les dije. Hay unos cuantos traductores, hay unos cuantos de Qt que trabajan directamente en Qt ayudando a KDE por su lado. Van a ver muchos de mis colegas dentro de esa bola. Es un proyecto meramente amplio y sí, dentro de esa foto no hay ningún mexicano. Igual yo estuve muy ebrio esa mañana, no me aparecía ahí, pero sí estuve ahí. Incluso no sé, creo que hay una foto de mí por ahí tomando algo. No hay ningún mexicano ahí. Hay de todos los países que puedo reconocer, por lo menos, porque igual no me sé todos de memoria. Pero no hay ningún mexicano y eso es lo que yo quiero cambiar. Incluso la plática esta iba a ser la misma introducción a KDE que doy, que unos cuantos ya oyeron. Pero en este caso quiero invitarlos a ustedes a que formen parte de algo así. En GNOME hay mucha más gente que hay de KDE trabajando en GNOME que se presenta a estos eventos. Y por mucha más digo como tres o cuatro. Y del resto son pura gente de Europa, pura gente de Estados Unidos. Pero no hay casi mexicanos. Y la verdad me siento solo tratando de pedir tortillas en algún lado. Ahora, ¿quieren saber el secreto? Está grabando muy, tengo que saber. Sí, con ganas. Ay, tampoco. Ahora, si quieren saber el secreto, pueden ir acercándose acá enfrente. La oferta son tres pagos simples de $29.99. Y ustedes también van a poder aprender cómo contribuir a KDE. Nadense para. ¿Sí? ¿Sí? Ah, no es cierto. Ya me lo, Takubo me lo pagó. Ya está cubierto por todos ustedes. Le voy a dar los requisitos que ocuparían para complementarse a algún tipo de proyecto como KDE. En este caso, uno de los primordiales sería las ganas de aprender. ¿Cuántos de aquí tienen ganas de aprender algo nuevo? Muy bien. ¿Cuántos de aquí programan y quisieran aprender a programar en un nivel ya llegando al nivel de ejecutivo o empresarial? No malo. ¿Cuántos de ustedes quisieran aprender acá a desarrollar drivers y demás? Eso es lo que digo. Tienen ganas de hacerlo. Pueden hacer lo que quieran. Se sientan un rato, miran unos cuantos libros y van a poder aprender. En este caso, sí ocupan esas ganas de aprender. La segunda es piel gruesa y eso es lo que más me he topado con gente. Durante los, ¿qué serían? Dos años, tres años más o menos. Dos o tres años que he estado con lo de KDE en México. Ha llegado gente, se ha ido gente. Yo personalmente he sido el mentor de muchos mexicanos. Pero al momento que empiezan a tener relación con la gente exterior, especialmente la de Alemania, tienden a rechazar todo y dejar todo en paz y ya no quieren volver a contribuir. Y por eso digo que ocupan la piel gruesa. La mayor parte del tiempo, los extranjeros no somos más amigables en México. Para algunas cosas. Probablemente para las orgies, ¿no? Pero para lo demás, mejor. Ocupan la piel gruesa. Ocupan saber que la gente no les está diciendo que su patch apesta y está mal y no saben por qué lo hicieron así por ser malos. Normalmente dicen eso porque así se acostumbran ellos a decirse. Están esperando que le vuelvan a mandar otra vez y le vuelvan a decir que no. Y le vuelvan a mandar y le vuelvan a decir que no. Hasta el final, ya que sepan que llegaron a un nivel que lo ocupan tener, se lo aceptan. Y después de eso, ustedes ya como que agarraron suficiente callo para poder continuar. Y eso sí es lo que se ocupa en cualquier proyecto extranjero. No nomás en KD, pero en el que más he visto yo. Porque KD es primordialmente europeo. La mayor parte de todos los desarrolladores. Pasa eso mucho. La segunda cosa sería dinero para comprarme una cerveza al final de todo eso. Y hay un porqué. Porque igual, como les dije que he hecho antes, lo sigo ofreciendo. Cada persona que quisiera en algún momento, como lo podríamos decir, contribuir a KD, puede venir directamente conmigo. Cualquier persona que quisiera contribuir con PCBSD, pueden venir y preguntarme cómo hacerlo. Les voy a dar aquí los steps generales de lo que yo he aprendido cómo entrar a un proyecto como KD. Pero siempre hay variaciones entre los proyectos. Y yo me sé las de PCBSD y las de FreeBSD y las de KD. Y les puedo tratar de ayudar cómo entrar en estos proyectos. No es muy difícil y no siempre ocupan inglés. Y eso es algo que les digo. No realmente ocupan inglés. Come on. Ya, bravo. Come on. Ya vale el churro. A ver, ahorita le continuamos. Es el problema de estos aparatos. Ahora, estoy usando esto. No sé si ya lo conocen ustedes. Se llama Prezi. ¿Alguien de aquí? ¿Sí, no? No estoy haciéndolo porque soy Freedom Hater de corazón o algo así. Les voy a dar una explicación por qué estoy utilizándolo y para que miren los problemas que tiene en el momento. El primer paso sería buscar una aplicación que ustedes quisieran, que les dé interés, que quisieran tratar de modificar de alguna manera. Normalmente les doy el ejemplo de Copete, pero siendo que somos no tanta gente, les voy a dar la opción de decirme cualquier proyecto que quisieran. Con énfasis en KD porque son los que conozco. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿DigiCam? Lo acabas de aprender y ya lo quieres hacer para todo, ¿verdad? Está buenísimo. Mira, ya sabes del DigiCam. ¿El cuál? ¿KDeveloper? Ok. Voy a decir de KDeveloper. El DigiCam no me lo sé yo de corazón. El KDeveloper sí trabajé en él. Ok. KDeveloper es algo parecido. Bueno, era lo que nosotros, la mayor parte de los que les gustaba usar algo gráfico. Yo no soy uno de ellos. Yo uso BIM. Pero la mayor parte de los de KDE usaban KDeveloper para hacer cosas en KDE. Los programas, por lo mismo que ya tiene una interfaz gráfica, se puede parecer a Microsoft, ¿cómo se llama este? Visual Studio, sí, exactamente. Se parece. Es algo similar. Es algo para poder desarrollar aplicaciones en KDE más rápido. No nomás KDE puede ser cualquier tipo de cosa en Qt. O cualquiera. Realmente no hay un límite. Pero para eso lo utilizamos nosotros. Salió una alternativa a esa que se llama Qt Creator. Hace unos, un año más o menos, creo. Por ahí. Y como que ahorita están en pelea de los dos. No saben como cuál de los dos quiere agarrar el lugar. Pero pues, en fin. Esa aplicación, no tengo ahorita un screenshot. Pero quisiera que más o menos tengan una idea de cómo es una IDE. ¿Sí saben qué es una IDE? Los que son programadores, ¿verdad? Ok. Para la gente que no, no sé cómo explicárselos. Imagínense una, una aplicación de texto. Así como, como que sería algo como el Key Edit o el Word o el Excel. Pero que tiene más opciones para programadores. Como listas de objetos y cosas así, ¿no? No es importante para esto. Pero nomás les digo para que tengan una idea de qué es. Fuera de eso, lo que, lo, algo que a ustedes les interese de esa aplicación. Van a tener que tratar de buscar cómo mejorarla. Si no son programadores, pueden ser diseñadores. Si no son, pueden ser traductores. Les digo que la mayor parte de la, de los programas de Key Edit, están no más traducidos al español de España. Puede ser muy fácil que alguien se integre ahorita y empiece a hacer las traducciones de español de España a español de México. Si no conocen muy bien el inglés, se lo quieren hacer directamente. Es una idea. No más les digo. Ahora, ¿cómo lo, cómo lo desearían mejorar? En tu caso, comentaste Key Develop. ¿Cómo quisieras mejorarlo? Ok. Para la cámara. Lo que dijo es que quisiera que tenga las opciones o las funciones que tiene NetBeans. Fácil de integrar. La mayor parte del código es muy limpio en Key Develop. Hay un problema ahí que es la base que se utiliza para el texto. Es un Key Part que se encarga de Key. Y de ahí tienen que aprender a modificar otra aplicación. Y eso es a lo más o menos lo que quiero llegar. En las aplicaciones, perdón, en un proyecto así de grande como KeyD, la gente quiere entrar desde afuera hacia adentro. Quieren entrar por las esquinas al proyecto. Quieren decir, ok, voy a hablar con el principal organizador del proyecto y voy a tratar de llegar desde ese lado y decirles. En este caso, por ejemplo, alguien puede venir con su servidor y me pueden decir, quiero ayudar en KeyD en alguna forma, pero no sé qué. No sé qué pudiera hacer. No tengo las ganas. Bueno, no las ganas. Perdón. No me linchen. No tienen... No tengo una idea de qué aplicación o cómo les pudiera ayudar. Si traduzco, qué puedo hacer. Yo no fui. Otra cosa que pueden mejorar ustedes aquí ya sería para poder tratar de, en este caso, implementarlos, es irse directamente con el maintainer de esa aplicación. La persona que se encarga de... No, maldita seas. La persona que se encarga de la aplicación, en este caso, nosotros en KeyD manejamos los maintainers. Abrengate, dame el favor. Maldito. Que lo voy a hacer a mano. Aquí está. Solo maintainers. Como pueden ver ahí, es un chiste de South Park. No sé si se traduzca muy bien más con los problemas que me está dando esta madre. Disculpa a mi francés. Los maintainers en nuestras aplicaciones se encargan de decir a dónde va a ir un proyecto. En este caso, KeyDevelop, recuerdo correctamente son parte de lo de KeyDevelop, el módulo de KeyDevelop, si no me equivoco. Y los maintainers pues varían entre cada uno. Incluso hay un maintainer para KeyDevelop, hay maintainers para los plugins, para el sistema de plugins, hay maintainers para KeyCore, KeyDeCore. Son muchas líneas. Por una manera fácil de poder entrar y poder... El tercer paso que es lo importante que les digo, sería que ustedes como una persona que quiere contribuir al proyecto. Pueden irse directamente con esa persona. A ver si lo puedo hacer. No funciona tan bien si lo estoy haciendo yo a mano, pero... Contactarlo directamente a ustedes. Les pueden mandar un correo. Normalmente pueden encontrar esa información en el About de cualquier aplicación. Pueden encontrarlo en la página, si el proyecto tiene su propia página. Pueden encontrarlo en foros. Pueden encontrarlo donde sea. La mayor parte del tiempo les digo a la gente que usen Google. Si usen Google van a poder encontrar quién se está encargando de esa aplicación o algún desarrollador que les pueda decir con quién tienen que hablar. Le pueden dar sus ideas de cómo mejorarlo. En el caso del señor dijo, quiero que tenga opciones de NetBeans. Le puede decir, ok. ¿Tienes alguna en particular que quisieras mencionar? Por ejemplo, que tenga más Beans. Ok. Ok. Aquí sí tienes unas ideas. Aquí sí que quieres que el AutoComplete funcione de una manera. Ok. El AutoComplete en estos, para la gente que no sabe o no es desarrollador de software, pueden pensar lo que es como el AutoCorrect en unas aplicaciones. Les va a dar un listado de qué funciones están utilizando, los parámetros que ocupan para dicho función y demás. Si en el caso de algunos proyectos que yo incluso pasé por eso cuando entré a FreeBSD, los mismos encargados del proyecto no son muy amigables. Y si tienes alguna idea como esta, te pueden decir, pues si quieres usar NetBeans, usa NetBeans. No me molestes a mí con tus AutoCompletes. Yo tengo un listado de 15 cosas que hacer. Pero ya les puedes ofrecer ahí. Yo quiero ayudarte. Yo quiero implementarlo. Me das permiso. Y si lo tengo, ¿me lo aceptas? A mayor parte del tiempo, y más en KDE, se lo aceptan. Incluso ese es uno de los drawbacks de... Ese es uno de los problemas en KDE. Por eso tenemos tantas opciones para hacer todo. Porque la mayor parte de la gente nos dice, quiero que ahora el Conqueror se abra de tal manera, y ahora quiero que mi desktop sea de tiles, y no sea como un desktop normal. Y pues como somos muy buena onda, decimos, claro, lo ponemos como una opción. Y como ya han habido tantos claros, ya tenemos como unas 250 opciones por cada una de las cositas en un programa. Y no es muy amigable para la gente. Ahora, segunda, podría ser que contacten a un mentor. Y eso va a venir ahorita más rato, pero les voy a dar una idea. KDE, al igual que PCBSD y FreeBSD, contamos con lo que... Bueno, nos metemos a proyectos como Google Summer of Code. ¿Se han oído de él, verdad? ¿Sí? ¿Se han oído de él, verdad? Sí. Gracias. Es que tienen que saber que dicen algo. Si no, de modo que ya les diga, dijo que sí. Hay mentores en lo que es Google Summer of Code. ¿Por qué? Porque normalmente tienen un tiempo muy chico para poder desarrollar algún feature que alguien pidió, que ellos mismos pidieron. O si en algunos casos como en KDE, el mismo estudiante puede decir, ¿por qué no implementamos NetBeans? Cosas ahí adentro de KDEvelop. ¿Y si te lo aceptan? Te están pagando por hacerlo. Claro, no todos los de aquí eran estudiantes, por lo que vi, ¿alguien era estudiante? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Ay, sí. Ahora sí está levantando la mano por levantar la verdad. Bueno, pues, en el caso que sean estudiantes, pueden hacerlo de esa manera. Les paga Google por haber trabajado en el proyecto. Si terminan su cobra de las cosas que tienen que hacer, les llega un chequecito y durante sus vacaciones de verano hicieron algo de provecho, vieron cómo funciona la comunidad y al lado pueden pincharme tacos o algo después. Ahora, en el caso que no sean estudiantes, como vi la mayor parte de la gente aquí, a esos mismos mentores son publicados, pueden ir con ellos y decirles, sabes que yo quiero hacer algo, quiero ayudar con eso mismo, le quiero ayudar al estudiante que está trabajando en esto, pero enséñenme cómo puedo entrar al proyecto. Y la mayor parte del tiempo los aceptan. Incluso yo he aceptado gente así. Si no me toca a alguien que sea un estudiante, normalmente los decimos, entra, a lo mejor no te podemos pagar, porque por lógica el proyecto no tiene dinero para pagarle a los desarrolladores. Pero encontramos a empresas que les den, a lo mejor, un tipo de incentivo a la persona para que continúe después de haber hecho algo. Incluso así es como me contrataron a mí. Me gustan los incentivos. Y la última cosa sería que alguien me mande un tweet o me contacte directamente cuando les dije, yo no tengo ningún problema con que alguien me diga, quiero entrar a Gnome, ¿cómo le puedo hacer? Conozco a muchos en Gnome, les puedo decir, habla con tal persona y probablemente pueden ir empezando en algún proyecto en Gnome. La gente que era desarrollador, ¿qué le gusta? ¿Se llaman más o sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien se llaman más? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Cuántos de aquí son de Java? No. Bueno, para Java, creo que en Gnome hay más cosas que Java que en KD. Pero ahí va, alguien quiere meter también el Java. Me gusta el Java, no quiero que me linchen, son más de los de Java que de la otra. Me encanta el Java, nomás no le pregunten a nadie que me conoce. Qué bueno que falló esto, me va a encantar decirles lo que sigue. Ahora, el alternativo que les dije era que ustedes se puedan ir a Google Summer of Code, intenten contactar uno de esos mentors, les puedan decir, quiero ayudar. Yo soy un mentor de este, de Google Summer of Code en KDE y PCBSD de vez en cuando cuando me dan chance, porque normalmente estoy haciendo esto de ir a pláticas o algo así. Si me dan chance, yo lo hago, le explico al estudiante y busco más gente que esté interesada. En KDE, México, intento hacer eso mucho, pero ahorita hemos tenido unos pequeños problemas de que está muy inestable el asunto. Estoy tratando de reorganizarlo cada seis meses porque se nos va el vuelo. Pero ahí va, ya tengo gente ahí que quiere hacer cosas. Diré la sonrisota a la muchacha. Diles hola a todos. Muy bien. Una alternativa sería que se vayan por eso. En cualquier proyecto normas en KDE, hay una lista en la página de Google Summer of Code de todos los proyectos que pueden tener esto, que están ahorita participando en el proyecto. No sé cómo le quieren llamar. Y ahí mismo pueden ustedes contactar a esos proyectos. Decirles, yo también quiero ayudar ahí. ¿Cómo puedo hacerlo? Incluso en FreeBSD hay una lista. Nomás que no tengo aquí el link. Se los puedo mandar al que me pergunte después de la plática. ¿Quién de aquí le interesa el FreeBSD para algo fuera de los cuernos? Son unos cuantos antes. Los demás pueden mentir también, por favor. Mucha gente, mucha gente. Son como 500 gentes aquí adentro. ¿Verdad que sí? No se oye por el micrófono. Es muy chico. Bueno, pues la cosa es que hay un listado de todos esos proyectos. Pueden tratar de entrar a FreeBSD. Hay una lista de cosas que no se aceptaron. Y a esos mismos mentors les dicen, OK, esto no lo aceptamos para Google Summer of Code. ¿Quién quiere ayudarnos a hacerlo de todas maneras y les damos una cerveza o algo después? Y así se va armando. La manera más fácil, y esa es lo que quería brincarme, la manera más fácil de entrar en un proyecto es presentarse a los eventos mundiales. En el caso de Gnome, sería Guardic. En el caso de KDE, sería Academy o Camp KDE, que es en América, es mucho más cercano. Más chico, pero al menos estoy ahí también. Y en el caso de cualquier otro proyecto con FreeBSD, está FreeBSD Cat, está FreeBSD Meet en California. Tampoco está muy lejos. Unos 300 dólares de vuelo, probablemente. Y a los que son de Google Summer of Code, en el caso de KDE, les podemos ayudar con la KDEB. Soy parte de la KDEB, que es la organización que más o menos decimos a dónde se va a ir el dinero del proyecto que nos dan. Y les pagamos el vuelo para que se presenten en Academy, por lo menos una vez. Así que si quieren estar de fiesta, como salía ya en las otras fotos de por acá, por ahí, nomás se ocupan de ir tratando de entrar a algunos de estos proyectos con Google Summer of Code. No a fuerza se ocupan de ser desarrolladores muy fuertes para ir. Si nunca han ido, la mayor parte del tiempo los queremos nosotros invitar. Que vayan una vez, por lo menos, para que los conozcan y encuentren a quien, en el caso del señor, que al desarrollador de KDEB, y se pueda sentar con él, no sé, se tomen unos tragos o se fumen unos cigarros y de ahí ya digan, OK, yo quiero ayudarte, ya te conozco. Sé que no te vas a desaparecer mañana. Vamos, hay que intentarlo. Y eso es la mayor parte de lo que pasa en todos los proyectos. Cara a cara funciona mucho más. Por chat y eso, tienen la libertad de decir, te puedo mandar a la roña y nunca te voy a conocer. No me duele decirte que no. Ya que te conocen es un poco más difícil. Sí, pues claro. Yo que tengo una cara muy amigable, casi nadie me puede decir que no. Y la última alternativa, alternativa es brute force. Y eso yo lo intentaba antes cuando hacía lo que era de bounty hunting. Si alguien no quería implementar algo que yo quería implementar, le hacía un fork, que por eso me pueden abullar si quieren. Muy bien hecho. ¿Quién fue ese? A ti yo te di cuernos. Yo hacía un fork, hacía la modificación, la presentaba como si fuera un nuevo proyecto y al final me decían, ¿sabes qué? Si me gustó, mejor que es implementarla. Y destruyamos el proyecto. Es muy bruto, pero normalmente bajo mi personalidad hacía mucho eso. No soy muy buena persona, supongo. Pero funciona. Pues la gente ya tiene chance de decir, ok, le metiste el tiempo, sí funcionó, tu código está limpio. O aunque no esté limpio, te dicen, lo podemos limpiar, lo implementamos como, quiero que se implementen mi proyecto y se queda ahí. ¿Por qué? Porque a la gente le gustó. Y al lado no quieren ver una copia de su proyecto. Aunque digan que está totalmente libre, nadie quiere ver una copia de su proyecto afuera. Porque saben que van a perder el control de él mismo. Les voy a dar una idea rápida. Sé que estoy caminando un poco rápido sobre esto. Lo mismo es que quiero repartirles un poco de esas cosas y les quiero dar chance a que tengan preguntas. Más de lo normal, dos o tres preguntas de geek. ¿Por qué me gusta el software libre? O algo así. O sea, quisiera que, mejor irnos adentro un poquito más de los detalles de cómo quisieran o si alguien de ustedes ya ha intentado entrar a alguna comunidad y no pudo por alguna cosa. ¿Alguien de aquí le pasó eso? ¿Se te nota en la cara? No pueden ver su cara, pero está muy, muy, está muy deprimido. Ahora, para nuevos proyectos. Y en este caso, esta lista es algo que yo utilizaba cuando hacía un brute force. O sea, copiaba un proyecto de hacer un fork. Ocupas tres cosas. Una es internacionalización. ¿Sí? Internacionalización. Y eso es que su proyecto, si quieren que llegue al campo mundial, tienen que estar pensados desde el principio como un proyecto que va a tener que ser traducido a cualquier lenguaje del gusto, del usuario. Si el usuario quiere algo en inglés, tiene que poder estar en inglés. Si lo quieren en español, tiene que estar en español. Si lo quieren en portugués, portugués. Desde el principio tiene que estar pensado así. No puede ser que nomás lo quieran para puro México o para puro Brasil. En el caso, me ha tocado conocer muchos de Brasil que hacen su propio software como para contabilidad y nomás lo encierran en puro país. No lo quieren más o menos sacar porque todo está en portugués. Y uno que otro se lo hace en inglés, pero son muy pocos. Segundo, inglés. Es muy importante que su proyecto probablemente no ocupa ser basado en inglés. Tengo a alguien aquí que tiene un proyecto. ¿Lo tienes en inglés o no? ¿No? Todo en español. No entiendo qué dices. Todo en inglés. Ok. Muy bien hecho. El muchacho aquí hace cosas. ¿Cómo se llama tu proyecto? No lo puedo decir. Al rato le preguntan. No tengo. La Locus Framework. PHP. Sí. Ok. A ver si me acuerdo de eso. La cosa es que el proyecto si no pueden hacer que su lenguaje principal sea inglés, déjalo en español pero que alguien de ahí se los pueda traducir. La documentación, la información de contacto, probablemente hasta las variables y todo lo que tengan dentro de su proyecto en inglés. Eso también pasa para los nombres de los wallpapers que tengan porque he visto suficientes problemas con eso. Me pueden preguntar después si quieren, ya que me compren la cerveza. Les puedo decir más sobre esos detalles de por qué hacer un wallpapers tiene que estar con un nombre en inglés dentro de este campo. Más porque si realmente alguien los va a querer invitar a alguna presentación hay que decir en Silicon Valley o en alguno de esos lugares, tienen que saber de qué se trata su proyecto. Tienen que poder entender qué gente va a poder entrar. Si no más, pura gente de México, si el proyecto está basado en Latinoamérica, si el proyecto está basado en Norteamérica, en puro América o va a ser algo mundial. Y eso es muy claro eso desde el principio. Si lo pueden hacer preferible en inglés, les digo, les va a ayudar mucho. Sé que no a toda la gente le gusta, además ya me han abullado por eso antes. Y la tercera cosa es hacer una manera muy clara, muy fácil de poder entrar a su proyecto. Y eso es algo que nunca les puede fallar. Si alguien de aquí ha intentado alguna vez entrar a algún proyecto como FreeBSD, creo que alguien me había comentado algo de FreeBSD por ahí. Ahí él lo mira. Es un proyecto muy difícil para entrar. Está chico, está en esa posición de que el proyecto está tan chico de que, ¿cómo lo podemos decir? Entre ellos se conocen y no quieren que nadie más entre y les quiebre esa bolita. Sí te dan chance de entrar, pero te ocupan conocer unos cinco años y de ahí tienes que haber hecho lo que es trapear y todas las otras cosas que tienes. O sea, las iniciaciones como en cualquier otro tipo de clica o algo así. No es algo muy cómodo. En KDE a mí me tomó entrar tres meses y ya estuve adentro del proyecto. Y la manera que yo lo hice, que ahí venía lo de la historia, lo estoy conectando. Más que no funcionó toda esta madre. Disculpa, francés. Lo que pasó ahí en este caso era, yo encontré un proyecto que a mí me gustaba mucho que era Copit, que es para IAM. ¿Por qué? Porque me gusta mucho platicar con gente, aunque no lo parezca. Me gusta mucho platicar con gente y dije, pues, quisiera yo implementarle algo para Yahoo, para poder conectar mi Yahoo ahí, para poder tener acceso a lo que sea Gmail y demás. Cuando empecé no había tantos protocolos como hay ya en Compete. Pero sí, lo que hice era contactar a Matt, que es el maintainer del proyecto. Él me dio unas direcciones de qué tenía que hacer. En dos semanas ya tenía acceso para hacer commits en el mismo KDI. Dos semanas de nomás haber enviado parche, 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 se acabó. Y con eso mismo, ellos saben, en el caso que algo pase mal, que quitan tu patch que pusiste y se acabó. Te quitan el acceso y se acabó. Dejarlo muy difícil. En el caso de FreeBSD, son muchas capas de cosas que tienen que tratar de pasar. En PCBSD, es una muy buena manera de entrar a este mundo también, porque la mayor parte de todo es muy abierto. Una empresa que se llama IxSystems se encarga de darle soporte a PCBSD. Han estado tratando de hacer lo más posible para que la gente lo conozca. Incluso ellos son los que me patrocinan los cuernos, los DVDs y demás. Si supieran lo que tengo que hacer para tratar de conseguir cosas así para las demás distribuciones, conozco a gente de OpenSUSE, conozco a gente de Red Hat, conozco a gente de, ¿cómo se llama el otro? Mandriba. Mandriba o Mandric, no sé los nombres ya. Linux. Gentoo y demás. Y la mayor parte del tiempo nunca me pueden mandar ningún CD, nunca me pueden mandar nada. por esta empresa, me patrocina los cuernos, me paga muchas veces los vuelos, me consigue los DVDs para repartir, no más porque quieren que gente, uno, use KDE, forzosamente, y dos, intenten algo que sea diferente a Linux, que realmente no les vaya a dar tanto miedo, está más enfocado a tratárselo para desktop y otras cosas. Ahora, les voy a dejar este, no es tan, no es tan, quiero que se mire, no, no, ¿dónde estás, mijo? Sí, lo que falló de esta cosa era que después de esto los tenía que haber mandado a nuestra última, a nuestra última regla y el que la haga se va a quedar con el tatuaje, el último tatuaje que me sobra de cute, supongo que hay gente aquí que les gusta, ahora sí, ¿quién empieza? Ahí vi, el muchacho se está moviendo, yo estoy agarrando, a ti, te estaba hablando a tiro, no, no, bueno, estoy casado. Bueno, les voy a dar tiempo de preguntas antes de que empiece a repartir esto, vi a cuantos de aquí como que les interesó, les voy a dar cuenta, no sé de más, alguna pregunta que tengan sobre cómo quieren, algún proyecto que hayan intentado que les quieran decir al resto de la gente cómo les fue, a ti te vi, tú dijiste que sí intentaste. Yo intenté con la parte de traducción, porque había muchos programas que traían la mayoría de los menús en inglés, muchas veces mandé los archivos, ya la compilación de los idiomas, y los fuentes, y nunca hubo un feedback de que iba a entrar en alguna versión o demás, incluso para la parte del remote desktop, también mandé la actualización para que pudiera utilizar teclados tanto en español como latinoamericano, porque era un verdadero problema cuando hacías un remote desktop, una máquina que tenía un teclado de esos, y también nunca recibí feedback de nada de eso. Entonces, ahí definitivamente me desanimé y no lo volví a hacer, y lo hacía para mí. Ahora, eso es un muy buen punto que haces. ¿Para qué proyecto era eso? Para KD. Ok, sí. Eso te va a pasar. La cosa es que, ¿lo habrás enviado a la lista de correo, por ejemplo? Sí, a la de desarrollo. Ok, no te lo van a aceptar ahí. Y eso es algo que no le dicen a la gente. Incluso la mayor parte del tiempo las listas de desarrollo son para que nomás sepan la otra gente que están haciendo los que ya están adentro del proyecto. Si les mandas a alguien, probablemente no te van a contestar. Secrétame eso. Bueno, sí. Ok. La gente no sabe exactamente qué pueden hacer con él. No todos los desarrolladores, ni los que están manteniendo ese pedazo de software, en este caso lo de Remote Desktop, están ahí. O no lo contestan. En este caso yo lo hago mucho y eso es malo, yo sé. Pero si alguien manda un correo ahí diciendo, ocupo ese patch, normalmente pregunto quién es el encargado de ese proyecto, y si nadie responde, muchas veces se queda ahí. Pero sí sería bueno que encuentres a alguien que ya está dentro de ahí. En este caso, por ejemplo, si me dices, quiero ver qué pasó con esos parches, puedes contactar a cualquiera de ellos. Incluso eso es lo que yo había hecho, primero para encontrar quién era el desarrollador para Copete, cuando yo empecé con KDE. Le pregunté a cualquiera de los que vi en la lista de correo, le dije, por favor, dime con quién tengo que hablar para hacer esto. Y él me mandó con una persona, me mandaron con otra hasta que llegué con el adecuado. Sé que es mucho trabajo para una persona que no más quiere entregarlo. No digo que eso es lo que estabas buscando, pero dices, ¿quieres verlo ahí? ¿Quieres ver si te lo aceptan o no? Que te digan si sí o no. ¿Quieres algún tipo de payback? Retroalimentación. Este es mi traductor. Y eso es lo que más motiva a la gente. En mi caso me ha tocado eso, de que les digo con quién hablar y si termina siendo por pura mala suerte alguien como de Alemania, se asustan. Lo primero que les dicen es, sí, no me gusta tu idea de eso, gracias. Y se acabó. Dicen, ok, mejor me voy a ir a Gnome. Y eso es lo que normalmente ha pasado. Incluso así es como empezó lo de Gnome, para los que saben la historia de Gnome. Eso es lo que pasó y no se le ha quitado a KDE y eso, pero sí hay más gente ya más amigable como uno. Que lo intentamos cambiar un poco a poco. Incluso no quiero que se asusten por lo que pasó. En KDE y hubieras dicho que era Gnome. No te hubiera pasado el micrófono. Lo que pasa mucho en estas cosas es, la gente no sabe cómo responderle a las peticiones de una persona externa. Y no los puedo decir que no. Yo he tenido unos cuantos proyectos bajo mi control, fuera de lo que hago yo de trabajo, y proyectos libres como estos. No es muy fácil siempre encontrar con quién tienes que hablar, o si tienes tiempo para contestarle a alguien sobre alguna petición así. Y lo que tratamos de hacer nosotros, junto con la gente de promociones y eso en KDE, es tratar de darles la alimentación. Si el mismo desarrollador no puede decir qué, hay gente como yo que conocemos la mayor parte de KDE. O sea, en pedacitos lo de KDE te podemos decir, ok, mejor trata de arreglarlo así, porque sé que esta persona te va a pedir el código de esta manera. O te va a decir que si lo quieres demostrar, que le digas unas 15 gentes que quieran ese feature en la aplicación. Pero eso nadie te va a decir. Y eso es lo malo. Incluso es lo que estoy tratando de armar otra vez aquí en KDE, estamos tratando de hacer una nueva puerta al proyecto. Este año por lo menos probablemente se va a lanzar como que dentro de puro KDE México, porque en este caso ocupo yo más gente de México allá, me aburro mucho si no hay mexicanos. Y no es lo mismo. No tienen el mismo sentido de humor los extranjeros, se lo quieren ver así. Pero sí, es algo muy importante. ¿Alguna otra pregunta? Estaba dando tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarte acerca del Season of KDE, que es también como manejo de proyectos. Tienes mentores y es como que el premio de consolación si no fuiste aceptado en el Google Summer of Cold. Pero es la misma metodología para entrar a un proyecto. ¿Me puede repetir la parte de escrito? Hola. Mi duda es acerca de Season of KDE, que es como el evento de verano, igual al mismo tiempo que Summer of Cold. Y para nosotros de México, ¿cómo sería una opción en ese caso? Bueno, tomando en cuenta que yo no tengo facilidad para viajar a Norteamérica, no sé qué opciones, opiniones tienes para mí o para todos. Ahorita me dices si sí o no, así y no. Ok, para ver si entendí muy bien la pregunta. Tengo un poquito de problema con oír de este lado. ¿Quieres saber, en tu caso que no puedes viajar para los eventos y eso, cómo quisieras entrar del lado de lo que sería Summer de KDE? ¿Sí? Ok. En este caso, hay mentores. En KDE es uno de los... No, voy a hacer más para allá. Es uno de los proyectos que manejamos el sistema de mentores. No todos lo manejan. Hay unos que lo están implementando por su lado, alguno que es otro desarrollador, pero no es muy común. Y en KDE sí hay mentores. Hay gente, incluso si buscas en la lista de la página... Bueno, corrección. Si buscas en la página, hay una lista de mentores que te pueden ir ayudando para cada tipo de los proyectos. Y unos generales, como yo, que decimos, ok, quieres ir a tal proyecto, tal aplicación, aunque sea en el CoreLibs, por ejemplo. Es algo muy adentro del de KDE, que no lo va a ver. Te podemos dirigir a con quién. Y si no quieres ir o no puedes ir a uno de esos eventos, por lo que sea, por la escuela, porque tienes responsabilidades, trabajo, lo que sea. Que incluso eso es un punto muy bueno. No toda la gente puede ir. En mi caso, yo voy porque... No quiero decir la palabra, pero me... No sé. No quiero decir esa palabra. Es la única que me sé y no la quiero utilizar. Bueno. No me importa mucho que me salga del trabajo por una semana. Y no me corren porque la mayor parte del tiempo estoy trabajando por una empresa que hace eso. Entonces, no. Pero sí, ok. En tu caso, podrías contactar a alguien personalmente. Incluso muchos de nosotros te damos hasta Skype number para que puedas contactarnos, para que puedas decir, no sabes qué. No sé cómo hacerlo. Puedes ayudarme. Nosotros te damos Jabber. Si tienes como Google Talk o algo así, te podemos dar una manera de contactarlos directamente cuando tengas dudas en lo que estás desarrollándolo. Y la tercera opción, que es la que estamos armando, que les dije un poquito de, es hacer... Kitties está cambiando Git. Los de aquí saben que más o menos que es Git, ¿verdad? ¿Sí? Un sistema de control que se utiliza en el kernel de Linux y está muy bueno. Me gusta mucho personalmente a mí. Este... Pero el sistema ese se encarga de... En la manera de su trabajo es hacer copias del mismo proyecto y tú modificas encima de eso. Y después les dices, esos son mis cambios, los puedes implementar o no. Darnos una idea general de qué es. En tu caso, y en el caso de mucha gente que no pueda ir, se puede hacer una repository ya con eso, para que tú trabajes ahí, puedan ver tus cambios y nosotros poderlos meter ya de eso. En lo que tú estás trabajando, podríamos ir diciéndote, para la I arregla esta otra cosa mejor o vas a tener problemas después por esto. Incluso es lo que tratamos de hacer. Yo me dedico a poner, por lo menos, como que ya se quedó hace mucho tiempo ahí. Ahí está. Gracias. Sí, porque nadie lo va a hacer. Ya los vi. Se nota que estamos en México. Muy cerrados. En tu caso, pues sí, podrías contactar a uno de nosotros directamente. Normalmente les doy mi Twitter porque ahí viene, al momento que entran, fuera de después que me agreguen, al momento que entran van a ver mi correo, van a ver mi página y me pueden contactar. Y a nadie, a ninguna persona le he dicho no me contactes, no me hables, no, nada. Y en ese caso lo puedes hacer directamente. Puedes decir, ok, quiero hablar contigo, quiero ver cómo puedo ayudar, aquí está una idea de qué tengo, yo te puedo corregir, si ocupas ser corregido, si ocupas soporte, ocupas que alguien te diga, vas bien, se te da. Y me dedico por lo menos cuatro o cinco horas al día al hacer eso. Claro, separándolo por minutos porque tengo que trabajar y si no, no hago dinero y me gusta el dinero. Soy muy capitalista yo. Entonces, ¿qué les puedo decir? Pero sí, sí se puede hacer. Y sí quisiera que, si es un pendiente para ti, si es algo que dices no quiero o no sé si voy a participar porque no tengo eso o no tengo ese soporte o no puedo irme a uno de esos eventos, con mucho gusto me puedes mandar un correo y yo te ayudo, yo te dirijo. La única cosa es, me dices, soy el muchacho que preguntó y me dieron unos cuernos después de la plática. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? En serio, a cualquier proyecto no fuerzas tiene que ser que iría. No les puedo contestar si me preguntan ¿cómo puedo entrar a Guénon? Pero les puedo dar una idea. Tú ya participaste, no te estoy moviendo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Señores? ¿No? Una muchacha. Hola. Para los estudiantes, ¿de qué nivel deben estar? ¿Pueden ser preparatorios, universidad, para poder ingresar a los programas? Mira, si se pregunta, ¿eh? Rápido. ¿Cómo le hago? ¿Cuánta gente? ¿Qué edad? ¿Desde kinder? Siempre y cuando puedes manejar una computadora y querer aportar algo, te digo, no ofrece programación. La mayor parte del tiempo dicen, no quiero entrar porque me siento que no estoy realmente contribuyendo. Puede hacer lo que sea. Incluso si dices, alguien que se encargue de distribuir discos de Katie en México a los eventos, me dicen a mí, yo les envío discos a ustedes y cuando haya un evento cercano, ustedes lo pueden distribuir. Algo así. ¿Entiendes? Y ese tipo de contribuciones son muy útiles para mí, en mi caso, porque yo hago todo eso. Y no creo que le... No sé, no me queda mucho tiempo para ir a buscar a las muchachas que verán hace un momento ahí en la presentación. Me quita tiempo de eso y no es bueno. Pero sí, a cualquier edad, ¿eh? No ocupa de ser. Si estás en la secundaria, hay unos muchachos que nos ayudan en los eventos de primaria, en los eventos con Estados Unidos. Son niñas de primaria que van y enseñan Katie a la gente. Entonces, no ocupan tener realmente un límite de edad. Y eso sí se va reconociendo. Entonces, no más que se presenten a la comunidad, que estén ahí, que se suscriban al Twitter account de Katie, que hablen de ellos, que lo promocionen, la gente se da cuenta y te empiezan a agregar. No a fuerzas tienes que ir al evento siempre. Es contar que sepan que estás ahí y estás haciendo algo. Incluso al rato vamos a nosotros dos a hablar de eso, parecido en México. No sé si se puede armar algo público para que la gente lo vea. Preferible. Y se va a tratar de hacer alguna asociación, algo así en México, que una a los proyectos como Katie y Blender y demás. Y poner un portal donde la gente mire el progreso, lo que sí se está haciendo. No nomás news o hablar sobre software libre. Mira, software libre es lo mejor. Dejen sus maxilla. Más bien decir, mira, eso es lo que estamos haciendo en tal proyecto y el proyecto de Blender nos ayudó a los de Katie con una animación para una presentación. O algo. Es algo así lo que le estamos tirando. Tengo entendido que la meta de Katie es hacer un escritorio hermoso, un escritorio bello, elegante. ¿Las contribuciones gráficas también tienen esa misma dificultad para acceder a contribuir de forma gráfica? Para responderte eso rápido y encontrar una foto en particular. No. La persona que ves ahí se llama Nuno Piñero. Es uno de mis amigos de Katie, portugués. Entró muy de repente. Ese es uno de los primeros que empezó a hacer los íconos de, creo que de Crystal junto con David, que es otro que los hace. Realmente lo único que ocupan para contribuir y más entrar en esos lados. Porque sí, todo es clicas. En programación somos muy, no sé si elitistas o como le quieran poner, pero somos muy cerrados la mayor parte del tiempo. Como levantaron las manos hace rato diciendo que todos quieren ser el mejor de todos. Así seguimos pensando. No se nos quita. Probablemente actuamos como que somos más abiertos, pero realmente por dentro somos ese niño que quiere ser el mejor y no quieres que otra persona llegue y te toque tus cosas, tus juguetes. En ese caso yo miro mis proyectos como juguete y no quisiera que me los toquen. Pero sí, sí dejo que. Ya me regañaron muchas veces y ya lo trato de hacer. Pero sí, para diseñadores, por ejemplo, es muy abierto. Para traductores es aún más abierto. Porque hay muy poca gente que se avienta a tratar de hacer algo así porque es un trabajo muy tedioso. Ojalá que lo dije bien. Es un trabajo muy tedioso y no todos quieren sentarse una media hora en su computadora traduciendo una línea de inglés para un menú a una línea de español para un menú. Es como que algo que dicen. Pero es un tipo de contribución. Y no les digo que no es importante. Es algo que nosotros hacemos constantemente. Y sí quisiera que le den una idea. En diseño, en el caso de ustedes que hacen diseño, es tan fácil como que empiecen con wallpapers, por ejemplo. Que es como la mayor parte de la gente que he visto hacen. Hacen wallpapers para KDE, KDE México, cualquier cosa así. Se van, se promocionan adentro del mismo planet, que es planet, planet, así como si fuera planeta, pero sin la A. .kde.org. Ahí se aparece la mayor parte de nosotros. Vemos eso y empiezan a hacer su nombre dentro de KDE. Se ponen en contacto con los diseñadores y ya estuvo. Y eso es muy fácil, incluso. Dos minutos. Dos minutos. Ok, me tengo que apurar. Son dos minutos y se acaba ya todo. Ok. ¿Alguna última pregunta? Porque ya me están corriendo y voy a tener que empezar a distribuir esto. Ahorita mencionaste que unas herramientas para desarrollar en KDE son C, C++ y Java. Tengo entendido de que para desarrollar en Genome utilizan lo que es Java y un poco de C Sharp. En lo que es KDE hay una herramienta para diseñar ahí aplicaciones, pero con C Sharp, con lenguaje C Sharp. Supongo que uses C Sharp, ¿verdad? Ok. Sí. Mira, hay muchas maneras de hacer ahorita contribuciones a KDE como programación. Incluso lo que se plasma, el sistema de plasma, lo que la mayor parte de la gente les gusta ver, lo bonito de KDE. Cuatro. En tres no estaba. En cuatro ya está. Este se puede escribir con JavaScript, se puede escribir con, creo que, Perl, Python, Ruby, X. Incluso si en tu caso quieres hacer uno con C Sharp, creo que hay uno. No estoy seguro porque yo no le entro tanto a lo bonito así. A mí me gusta, ya se dieron cuenta que yo realmente mi, es eso. Eso es todo lo que yo uso de desktop. Y trabajo para KDE, extrañamente. Pero este sí, la cosa es de que no estoy seguro si es C Sharp, pero no sería muy difícil implementar un backend para que ya puedas utilizarlo en plasmoids. Está lo que es QtScript, que también se le puede hacer un plugin para que usen C Sharp en las aplicaciones directamente. Pero sí, ya es un poquito más complicado. Eso te lo puedo buscar. Incluso si me mandas un Twitter al rato, me dices, yo soy el muchacho de C Sharp y odio la libertad. Con mucho gusto. Yo te digo, sí, sabes que sí es cierto. Que ahora sí voy a repartir aquí cosas. Todos los que quieran unos cuernos, váyanse acercando un poco. Porque tenemos nomás un minuto, probablemente. Que ahora hay un poquito más y que deja un beso. Y ya no tengo unos some números. hallua bacon, rev opacase armoichiome Cincinnati. de manera un buenas edificio. Repetir.